Manuel, Manuel, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ni en casa. ¿Por qué? Si te acabo de pedirme una copa. Tengo que ir. Venga, la última. ¿La última? La última hay un pimientito, un pimientito picadito. Espera. Manuel, Manuel, Manuel. Mira, Manuel, tú no estás para conducir. Coges un taxi y para casa, coges un taxi directo para casa como un señor. Y cambias la cara, coño. Cambias la cara, Manuel, con lo guapo que estás cuando te reyes. Te voy a decir una cosa, Manuel. Un hombre, a los 40 tacos, tiene la cara que se merece. Tú no te mereces la cara. Mira. Me estás borracho, Manuel. Mañana lo vas a ver todo de una manera totalmente distinta. ¿Cuándo? Mañana, ¿no? Mañana dentro de un rato. ¿Manuel, mañana dentro de un rato? Ya mañana, Julio. No me interesa. Te llamo, ¿vale, Manuel? Manuel, ¿te llamo o mañana te llamo? Mañana te llamo, nada.